y continuamos con las noticias y comentarios aquí en su espacio desayuno musical que se transmite a través de la fm 107.5 una estación de radio que opera la romana situada en la región este de república dominicana hoy miércoles 1 de junio del año 2022 kelvin martínez en los controles y quienes habla franklin cordero damos los buenos días a nuestro compañero de labores luis armando muñoz braya gracias buenos días franklin buenos días a kevin y a los muchachos a bladimir que hace su entrada a la cabina buenos días a los amigos que tienen la gentileza de escucharnos en este día 1 de junio 2022 buenos días buenos días a los romanenses a la región este que nos escucha bueno yo creo que hasta boca chica no se escuchan a nosotros dependiendo del receptor del receptor de la que si porque el radio tiene más potencia dijiste día 1 y la gente dice no estamos primero entonces si estamos primero el pico me enseñó hace más de seis años que nunca debemos decir día primero porque no decimos día segundo día tercero día quinto cuasugésimo que se yo evidentemente que hoy el periódico diario libre publica precisamente esa en esa forma dice 1 de junio y después que tú dices 1 de junio di lo que tú quieras pero la fecha de hoy es 1 1 como la mañana será 2 y el viernes será 3 3 no tercero inicio de la temporada de huracanes para el atlántico y digo el atlántico porque las temporadas de fenómenos meteorológicos atmosféricos que tienen una manifestación en el pacífico que ya empezó la semana pasada con agata viendo cómo afectó a la zona sur de méxico porque méxico al ser un país semi meño es decir una franja de de terreno que une junto a centroamérica el lado norte del continente que los estados unidos y canadá y alaska y parte de méxico con sudamérica que bien que va desde colombia hasta la tierra del fuego argentina chile lo cierto es que con el inicio de la temporada de huracanes en este día 1 de junio que deberá terminar el 30 de junio se los expertos han calificado a este periodo del año sobre la base de que las aguas se calientan y en el agua caliente hay una hay energía entonces esas energías cuando se adquieren o encuentran las condiciones propicias forman esas tempestades que pueden tener diferentes manifestaciones pero lo cierto es que se vaticina que esta sería una temporada ciclónica muy activa donde eventualmente podríamos ser impactados por diferentes fenómenos meteorológicos en diferentes categorías no hay una certeza no hay una exactitud porque hablamos de fenómenos meteorológicos que es donde podemos hacer predicciones en base a estudios en base a observación satelital en base a lectura de boya que hay en los océanos donde se pueden medir la altura de las de las olas se pueden medir también la temperatura de las aguas y la corriente también todos esos elementos yo no sabía que eso cambiaba en el mar la corriente no es que el el las corrientes en el mar es un solo sistema de en el cual esas corrientes llevan agua caliente a los polos y de los polos bajan agua fría y hay ese intercambio que lleva vida fíjate que en la cadena alimenticia del mar está el zooplankton y el fitoplankton que son organismos microscópicos que sirven de alimento a diferentes especies marinas donde hay elementos paradójicos por ejemplo el mamífero acuático más grande es la ballena y sin embargo no se alimenta de 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 alimentos grandes sino de de sustancias como el planton y el zooplankton o fitoplankton al igual que el tiburón el tiburón más grande el tiburón ballena no se alimenta de los de los que se alimentan los otros tiburones que son macrófagos es decir que comen porciones de alimentos grandes se no comen lata vieja eso comen de todos los otros porque son tiburones tú le abres la barriga a un tiburón y tú encuentras de todo de todo hasta una cuchara un cucharón una cosa tú encuentras de todo aunque ellos pueden regurgitar cosas que no sean de provecho pero es posible que tú encuentres de todo en los animales los peces en el mar ayer hablamos con un grupo de expertos en esa materia hablando de los los plásticos el daño de los plásticos al al sistema al medio ambiente para el 2050 ya se habla de que te invito a que veas un documental de la Deutsche Welle que habla de los plásticos en el mar ya hay en el pacífico hay una área donde el mar ha hecho a través del flujo de las corrientes han concentrado en un espacio más grande de lo que hoy Francia más grande que el estado de Francia y creciendo wow creciendo entonces seguramente de aquí que sale no es en el pacífico digo por abajo tú sabes no 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 es que la basura la basura el plástico es una es una situación mundial mundial eso es mundial lo que pasa es que se va aquí el desarmando en los simonales el costo grande que tiene eso se llena de eso por ahí se va todo el plástico por ahí se va muchas cosas y la gente tira eso a la calle ayer veíamos hay una fundación europea se llama Fregata ellos han hecho estudios sobre las aguas sobre el aire en este país muy particularmente en la romana y nos hablaba por ejemplo de la cantidad de contaminantes que tiene por ejemplo Isla Catalina que Isla Catalina tú llegas y sacas digamos cinco toneladas de plástico y en un mes encontrarás de sobrino la misma cinco toneladas porque como tú decías las corrientes por los cauces de los ríos los arroyos y las cañadas van vertiendo sus corrientes las llevan al mar pero el mar en ese flujo constante de corrientes hace que esa basura llegue a ciertos lugares muy específicos y uno de los lugares específicos que tiene la romana está frente a Isla Catalina está frente a Calita y ahí vemos por esas imágenes satelitales como se ven las grandes concentraciones de plástico y sabe que hay ahí al frente hay una pared coralina que ahí la usan para bucear que la usan para bucear pero la cantidad de plástico que hay ahí en diferentes formas vasos microplásticos tú sabes que lo plástico una funda plástica tú la puedes ver grande y llega un tiempo que por la acción de la intemperie se deshace la funda pero el plástico permanece ahí entonces muchas especies marinas se atragantan o ingieren esos plásticos y por eso vemos con frecuencia en algunos videos la cantidad de disparate que le sacan del vientre de los peces papas de esta malla de pescadores todo eso muchísima porción pero lo cierto es que en este periodo habría que tener las precauciones de siempre porque los huracanes están en estas áreas mucho primero que nosotros y tienen una función ¿no sabía? claro que sí ellos limpian el medio ambiente tienen una función el medio ambiente ellos lo limpian sí claro alguien me dijo que sí hay gente que no lo cree pero la naturaleza humana funciona de manera perfecta aunque afecta al humano aunque afecta al humano digo la naturaleza global o sea el ecosistema la madre naturaleza sí como dicen allá en Sudamérica la Pachamama esa misma así es ella regula todo incluso hasta la temperatura en las diferentes islas cuando pasa ese huracán o ese ciclón o ese tormento o esa vaguada ahí se regula se purifica el aire está contaminado de bióxido de carbono ese aire se lo lleva lo pura y lo purifica y eso pasa mira es el mando lástima que en la república dominicana aquí la gente se ha oído solo respecto a eso porque yo estoy seguro que no somos nada más nosotros los que buscamos ese tipo de temas aquí yo yo tengo aproximadamente desde cuando Marisa Azuero era presidente era alcaldesa hace mucho de eso yo la tengo en la gloria yo estoy sugiriendo todas las tardes que han pasado por acá vamos a poner una especie de malla una malla colectora tú me has escuchado hablar de eso tú me has escuchado hablar de eso que atrapa el plástico porque cuando mira la romana cuando llueve duro aquí tuve cantidad de agua que tú dices wow si esa agua se pudiera almacenar y guardarse para después darle otro uso pero no esa agua directo al mar pero aquí hay unos zanjones que mandan esa agua mira en vivo a la playa en vivo al río y el río al mar pero yo quiero que tú vayas tú sabes dónde está el río Chabón donde le dicen la famosa playita yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar ahí es un lugar hermoso le dicen la playita porque es una arena del río así mira y la gente acampa como si fuera en la playa por eso que le dicen así mi familia ha vivido más de 100 años en esa zona y yo conozco bien ese lugar cuando hay semana santa cuando hay fiestas así de largo fin de semana el río paga la consecuencia de que ese grupo de gente de las romanas y de Guaymarte vayan a gozar para allá que llevan la contaminación si mira y tiran la basura prenden la basura el plástico todo se queda ahí la botella se queda todo mira y no se dice la regla de oro de recoger algo ahí todo el que va al campo todo el que va a la playa debe regresarse con la basura que produce así es pero no la dejan ahí porque en esos campos no hay los servicios de colección de basura entonces como no hay esos servicios no la dejes allá porque es normal que tú agarres y compres un six pack o sea un cartón un coso de agua que pueden traer 12 24 o seis lo que sea si ah que bien consumimos 24 botellas de agua un grupo de personas y vamos a dejar esas 24 botellas de plástico en el río puro contaminante eso lo hacen mira el pueblo que no se está escuchando en ese lugar la alcaldía de Guaymate que le corresponde por territorio de esa zona por lo menos debería asignar un campesino de eso tú le das 3 mil pesos un campesino mensual y él se va encargar de mantener eso limpio ahí pero hay que tener usted sabe hay que tener una iniciativa hay que pensar en las consecuencias muchos de esos políticos que están dirigiendo no ni siquiera conocen nada del medio ambiente del curso natural en adición a eso que sería maravilloso ideal sería que tú no fueras el sucio eso sería lo ideal pero como yo como yo no puedo evitar que las personas sean sucias no sé cómo decirlo es un término porque quiero decir lo que molesta porque a veces tú le dices a la gente un sucio y la gente como que lo percibe wow es verdad y como que se atiene él no quiere decir que la gente es maleducada no, no, no usted es un sucio inconsciente usted es un sucio aquí las cosas son más simples una señora decide ganarse el sustento de su vida y como dice una madre soltera decide bueno emprender y saca una mesita en una esquina y empieza a vender té y café tiene éxito y vende todos los días tres telos de café y tres telos de té todo el que le compra un vasito de café todo el que le compra un vasito de té muchas veces son transeúntes lo compro en esta esquina ya dos esquinas después ya yo termine el café con absoluta naturaleza nos deshacemos de ese vaso oh si oh si si van al carro van a la ventanilla mira el otro día el doctor tira el vaso el otro día yo le digo a la muchacha mira que te quedó ese vaso porque ya se terminó un té y lo tiró ese no se ha hecho un motoconcho y yo le haga rey y le dije mira que te quedó eso y me dice ay pero usted no es fuerte por eso no yo lo tiré yo no así no tú tira la ciudad como tu casa tú tira un vaso a la sala de tu casa no pues no lo haga con la ciudad exacto está descasa de todo pero es un problema evidentemente de conciencia un problema de educación hasta de decencia porque todos hemos visto todos hemos llegado a un lugar y quien menos tú crees te conoces y que difícil es cuando una gente que ha hecho una imprudencia de esas burradas mayúsculas olímpicas y de repente él ve y dice ay pero Vladimir me vio pero Vladimir me conoce y como yo recojo todo lo que hice como yo deshago toda la imprudencia que entonces siempre deberíamos nosotros tomar en cuenta de lo que se llama la memoria muscular por ejemplo hay gente que conduce en su vehículo y ponen las direccionales y creen están viendo mucho tránsito adelante y atrás y bueno déjame hacer lo que manda la ley pero hay veces que tú dices no viene nada y no voy a poner la direccional entonces hay una competencia entre el acto reflejo en que tú haces las cosas bien sin importar si alguien viene detrás de ti o alguien está delante de ti tú haces siempre bien eso eso es como bueno yo no voy a salir entonces yo no me voy a bañar yo no me voy a salir entonces no me voy a lavar los días no voy a almozar o sea yo no voy a salir entonces déjame no tener modales yo creo que la gente tiene que hacer hábitos los hábitos buenos nos acompañan donde quiera que estemos así es porque se genera lo que llama memoria muscular es aquella que hace que tú hagas las cosas bien sin que tú lo hayas planificado sino que ya tu organismo tu cerebro tu cuerpo tus extremidades se acostumbraron a hacer las cosas bien hechas entonces te sale natural te sale pero cuando yo lo hice porque está bien tú te fijas como cuando tú llegas alguna vez a tu casa abres las puertas entras a tu casa y colocas todo lo seguro y te vas a ir a acudir y al rato te dices y yo cerré y te levanta de nuevo verificar y te das cuenta pero yo cerré todo es que lo hiciste automáticamente porque tu memoria muscular te dijo si entraste a tu casa seguro tu casa si claro entonces automáticamente tú haces una serie de cosas porque estás programado para eso y eso es lo que uno debería de hacer es como llegar a un lugar y decir buenos días automáticamente o llegar y decir permiso por favor lo que pasa es que hay una mala programación esa memoria muscular está ahí pero para hacer las cosas malas no correctamente no porque usted decía hace unas cuantas semanas hay gente que tira la basura sin querer hace mira y dice oh y tú tiraste eso y mira y si tú no lo viste se te va a decir yo no no estás acostumbrado a lanzar los desperdicios a la calle porque decía aquel científico que una de las cosas más difícil para el cerebro es desaprender es difícil desaprender sobre todo cuando tú aprendiste a hacer lo mal hecho te acostumbraste creaste una vida hace muchos años yo estudiaba italiano y me decía la profesora nos decía les voy a enseñar a hablar italiano pero sin acento yo decía ¿cómo así? ah bueno porque hay formas de hablar los idiomas mire usted puede aprender a hablar tú no te has fijado norteamericano hablando español con acento sibaello porque aprendieron aprendieron el español con un grupo de sibaello y hablan con esos regionalismos entonces no decían mire ahí lo llaman acento neutro eso lo dan en las clases de locución de ahí se habla de las grandezas del locutor dominicano el locutor dominicano tiene la cualidad de hablar fuera de su país y si se habla correctamente pocas personas lo vinculan a una nacionalidad por ejemplo cuando un locutor argentino habla tú ve como él tiene su acento dice caballero mira que le gusta mucho hablar argentino si eso es un acento que identifica a la gente de ahí ¿entiendes? los cubanos ¿cómo hablan los cubanos? son formas que identifican a la gente de ahí los puertorriqueños el cubano el cubano tiene una forma una forma de hablar un poco el español un poco feísimo no, no es feo todos los acentos son riquísimos son acento pero déjame explicarte por qué que digo es feísimo es porque para el dominicano decir porque es una mala palabra maldicha entonces el cubano habla así caballero dice mucho así caballero y fíjate como los mexicanos te dicen no me platiques o vamos a platicar vamos a platicar chumunda pinche vamos a platicar entonces bueno y esas son las riquezas del idioma los diferentes acentos ¿qué es el puertorriqueño? ajó ajó dicen ajó pero ellos son ñuño andele nena nosotros también el dominicano también tiene el suyo andele nena este país no es grande sin embargo tú fíjate como el cuellano y el higoyano hablan diferente y están cerca por la pala ahí porque unos kilómetros lo dividen porque el cuell es un campo es un campo del seibo acá es un paraje es un paraje bueno por eso dije hay energía eléctrica ya y esas cosas y hay mucha gente viviendo ahí sí, sí porque las cosas van aumentando de categoría en el cuell hablan como si baeños ellos no dicen aceite ni matado dicen acerte el acerte y eso mire y en el higüey golpea la palabra el higüey dice la puente y la puente la puente la puente el campo y eso es riqueza cultural no tampoco la romana hablan así no la romana ni como hablan en el cuell ni como hablan en el higüey es que la romana ha sido impactado por más migración y eso de alguna forma va como marcando diferencia y eso tú sabes una cosa en la escuela de locución nos decían de la forma de tener una especie de lenguaje neutro porque dentro del lenguaje neutro había también un estilo por ejemplo lo tenemos nosotros los romanes porque fíjate que el sureño empieza con su cara y todo con R todo con R y el sibaeño le mete la I a todo y igual si pasa con el seiba cada región tiene sus propias características pero yo lo que yo ahora me quiero referir a la técnica de hablar a la técnica si tú escuchas las radios de San Pedro de Macorís te das cuenta que tiene su propio estilo y antes en la escuela de locución decíamos suena un estilo provinciano y yo digo la locución de la romana siempre ha tenido un estilo estandarizado que es más próximo al capitaleño porque por ejemplo de ahí que tú ves que un Manuel de Jesús tiene anuncio en la radio y la televisión nacional pero también con Berniel que trabajó con nosotros tantísimo tiempo aquí en Amor FM fue director de Amor FM es la voz comercial de Plaza Lama y así es muchísimos muchachos uno no sabe eso de aquí triunfan fuera de este país triunfan en la capital porque tienen esas habilidades de estandarizar los estilos y los acentos y o no tener acento y hay veces que te enseñan a tener acento por ejemplo en algunas estaciones de radio y de televisión de Estados Unidos de la hora hispana te llevan a escuela a que cojas acento mexicano eso lo hizo por ejemplo Francisca Lachapero que cuando la contrataron ahí en esos programas que ella hace la mandaron a México duró como tres meses tres meses en México estudiando locución para que adopte los acentos mexicanos porque el consumidor mexicano en Estados Unidos es inmenso y es un problema de mercado entonces a quien tú quieres impactar a la mayoría y como tú le impactas identificándote siendo haciendo las cosas como ellos las hacen o diciéndolas como ellos las dicen y esa es la diferencia pero por supuesto vemos por ejemplo hay un Francis Mendes que fue voz de Discovery Channel durante mucho tiempo trabajó en La Mega pero también hay locutores dominicanos que están en España por ejemplo nosotros trabajamos como el primo o Sirius Gumban que dirige una emisora en Barcelona por ahí está Roberto Espinal también que vive en España trabaja radio ya y con el primo yo hablaba por ejemplo de que esa radio latina en Europa siempre va dirigido a comunidades es decir busquen un ecuatoriano para el mercado ecuatoriano busquen un mexicano para el mexicano pero cuando tú quieres un latino para todos los latinos tú tienes que buscar un lenguaje un acento neutro para que nadie se sienta ese es de los míos o ese no es de los míos entonces esas son las diferentes características la cosa es interesantísima y por eso yo creo que a nadie se le debe criticar por la forma en que habla porque en sí mismo esa forma de hablar es cultura esa misma forma de hablar también es riqueza del mismo idioma que tenemos que es el español que es lo que nos une eso que tú dices Luis Armando lo dijo Pedro Enrique Sureña en una clase en Madrid donde de esa clase salieron premios nobeles que todos eran catedras y él decía eso él decía eso hable como hablan en su país hable el español de allá que ya eso eso te identifica lo identifica y aunque hablamos todos español pero eso quiere decir que tú eres de ese lugar y tú eres de ese lugar somos españoles como dijo el escritor apellido Paz de México premio nobel Octavio Paz premio nobel él dijo Octavio Paz dijo nosotros hablamos todos español todos hablamos español pero yo hablo español porque yo no soy de España porque soy mexicano usted habla español usted de Puerto Rico pero usted no es español digo hay otra realidad y es asumir el acento como un elemento de protección y de integración que significa eso el dominicano es campeón en eso el dominicano va un fin de semana a Puerto Rico y coge el acento es más borigua que todos los borigua de ahí oye esos son los de mayabuelos que hablan así pero ellos en el afán de enviar un mensaje de que o son de allá o tienen mucho tiempo allá adoptan el sistema adoptan el acento yo conozco dominicanos que viven en Miami que parecen más cubanos que los tipos que nacieron en Camagüey o más cubanos que lo de Cienfuegos estoy hablando de lugares cubanos porque hay Cienfuegos en Santiago o el Santiago de Cuba porque el dominicano en el afán de integrarse una de las formas en que él procura integrarse asumiendo adoptando el acento fíjate cuando vemos la televisión española los africanos cuando aprenden a hablar español tienen el acento del país donde aprendieron el español que es en España y entonces tú ves que un africano que a lo mejor tiene 10, 20 años en España te habla con el mismo acento español porque así lo aprendieron pero además tú ves una cantidad de dominicanos que se van a España y algunos adoptan el sistema del acento y otros no no les interesa a mí dame tres meses dame tres meses en España empieza a decir este gilipolle y todo eso oye tío vale pero si te hablo si te hablo sin haberido dame tres veces sí pero eso es conducta copiada hay unos jueces es que tenemos la habilidad los dominicanos por algo nosotros tenemos el imitador más grande del mundo Julio Zavala ¿por qué tenemos el imitador más grande del mundo? mira todavía hay unos jueces de la Suprema Corte de Justicia que creen que yo soy haitiano por una simple grabación que yo le hice a una magistrada amiga mía, que yo la quise molestar, la magistrada Dini Averas, tiene que conocerla seguramente, ella estuvo aquí en la Romana y ella lo puso allá y eso fue el tema de risa y había jueces apostando dinero que el pueblo era un haitiano y ella diciendo no que no es como el haitiano que dice que es venezolano no, no, no mira hermano, fue que me salió porque fue como que me sale así yo le dije a la magistrada por teléfono en el español haitiano español con acento haitiano yo le dije a ella que me llevaban en un camión porque ella estaba dispuesta en la frontera en Dajabón y que si ella veía un camión pasando por ahí mira así a rubio así ué y esa mujer estaba en audiencia yo no sabía que ella estaba en un tribunal colegiado de los jueces y ella tuvo que parar la audiencia y pedir un receso porque no aguantaba la risa ahí y la gente creía que era del caso pero ella estaba oyendo nota de voz en audiencia ella la puso el presidente del juez el presidente del colegio de la ida pero hay uno aquí que se duerme no, aquí no hace tiempo hay uno que se duerme aquí que se echa mucho sueño y todo el mundo se muere y esa maestrada así antes eso era famoso antes era famoso las pavitas de Néstor Contín Aibar tú lo llegaste a conocer no, no lo conocí Néstor Contín Aibar fue el último juez de la Suprema Corte de Justicia del periodo que terminó en el 97 en el 97 se convoca por primera vez dentro de la reforma constitucional del 94 en el 97 se convoca por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura que era una figura jurídica constitucional nueva en el cual se establece en la constitución del 94 la constitución del tranque de Peña Gómez y Balaguer que dio como resultado la elección de Lionel en el 96 pues Lionel en el 97 convoca el Consejo el Consejo Nacional de la Magistratura que la gente sabe que es un órgano constitucional que se encarga de nombrar en aquella ocasión solo los jueces de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces pues como esa primera decisión de esa convocatoria del 97 cesó las funciones de Néstor Contín Aibar que era un hombre ya muy entrada en edad sus capacidades estaban diezmadas bueno si yo te enseño un nombramiento que él me hizo firmado por él se nota ya la longevidad en el trazo de sus letras tenemos una llamadita buenos días que nos hable de dónde buenos días que nos habla y de dónde se fue parece que se fue se fue verdad pues ellos tienen un chat Luis Armando de los jueces que escuchan su chiste y ella lo publicó ahí ella lo publicó ahí y eso fue esa grabación que yo relajando le mandé a ellos eso fue lo último para esos jueces eso fue risa y risa porque yo le digo su nombre a ella en el piano o sea yo la menciono a ella y eso fue mucho que reírse porque nosotros los dominicanos tenemos esa cualidad de imitar a otras personas tú ya llegó el día buenos días aquí nos habla y de dónde buen día habla Demir Martínez y contigo a este gran equipo de comunicadores buen día Diego Rodríguez muchas gracias hermano buenos días me intertivo el pueblo de la Romana de este al país y por qué no al mundo fíjense escuchar a ustedes es como escuchar una escuelita esa escuela que tenía aprendido era goico y un chiquito bájale algo Diego bájale algo bájale bájale no, no, no es decirle no es mentira uno uno adquiere uno conocimiento o cuando lo escucha ustedes cada mañana en realidad mire escucharon Luis Armando Muñoz Bryan en la radio es un chiquito escuchar a Vladimir aquí hay un chiquito lo que quiere mucho eso no tiene prensa de sus emociones no, no yo yo por ejemplo he dicho que aquí gozamos en la Romana en la locución de buenas voces como locutores y donde quiera que tú lo quieras donde mira niño Manuel de Jesús Bachi Ávila muño es el mío es mi favorito muño yo lo escuchaba cuando muchachito muño es un hombre que tiene conocimiento en todo sentido de la palabra muy culturizado y yo te voy a decir te lo voy a decir por eso me deleito y aprendo de ustedes lo llamé solamente para eso muchas gracias un buen día y muchas bendiciones a todos gracias Diego no se deje traicionar por sus sentimientos y sus emociones Diego hay un locutor que dejó de venir aquí porque él se enteró que Luis Armando se levanta a las 5 de la mañana y dejo de venir aquí porque no él no puede con eso ahora está él durmiendo y Luis Armando leyendo no es posible eso no es posible está perdido en ese hombre si pero tú pero Franklin fuiste tú que me lo dije está traviado el hombre está traviado yo creo que él se mudó de la romana yo creo que él no vive de la romana quien puede que no hay menudo en este país porque todo el mundo tiene dinero entero hermano oye oye que forma de no hay pero el presidente no es probable que escuchen eso es tremendo es tremendo para ver que el banco central tendrá que hacer nuevas emisiones de monedas yo tengo una amiga que ella tiene dos galones de proteiones de agua de esos de lleno de pesetas de monedas de 25 si ella está ahorrando así monedas de 25 mira dice dice el banco central oye 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 ante la publicación de que hay escasez de menudo dice el banco central que a la fecha hay en circulación 1177 no no 1177 millones 700 digo 73 mil 984 unidades de monedas de diferentes denominaciones ascendiente a 7 mil 569 millones de pesos que circula en el sistema en monedas tú sabes que hay uno de los fenómenos que ha impactado el uso de las monedas y de los efectivos y es la cada vez más ascendente cantidad de transacciones en plástico que significa eso que cuando yo era un muchacho veíamos el sobre amarillo dinero electrónico que el central cuando pagaba metía en los sobre amarillos el el salario de un empleado de una quincena o de un mes venía con mucho chéle venía con todo eso y afuera el sobre decía en las diferentes escalas por ejemplo tanto billete de 50 tanto de 10 tanto de 5 tanto de a 1 y cuantas monedas porque era el salario tuyo como ya las nóminas son electrónicas ya no hay que si va a vivir ven a buscar tu tu cuarto como decían tú mismo tienes que estar chiqueando el banco ya depositaron y franklin dice ya depositaron la empresa no tiene que decirte nada tú lo único tienes que verificar tu cuenta y ahí mismo comienzo a pagar la energía eléctrica a transferir desde ahí mismo mi esposa ahí mismo en el teléfono paga todo eso todos los servicios pero tú sabes lo más lindo que también el teléfono te dice cuando te depositaron también las aplicaciones que te dan una notificación la mayoría lo tienen que les llega la información que ni preguntan ni siquiera investigan el banco no tiene que decirte mira ven a buscar tu cuarto no de la empresa no tiene que decirte ven a buscar pues hoy hoy es 15 hoy se paga ven a buscarlo la empresa no tiene que llamar ni emitir un cheque tampoco como hacía en casa de cabo son nóminas electrónicas en mi época que había que ir frente a buena vista ahí en las matas que estaban ahí si, si, si eso era buena vista este es buena vista si, ahí era donde pagaban los cheques casa de cambio y el central yo iba a pagar por cheques en mi época no la tuya porque la tuya era un sobre amarillo no, yo llegué a recibir notificaciones en el central y el sobre el sobre pero nunca había ahí ese sobre no, cuando yo era un muchacho cuando eso el dinero valía el dinero valía lo dice mi abuelo cuando eso el dinero valía entonces, mire la gente que no se vuelva loco ojalá que el problema que uno tenga sea no tener menudo y que tenga del grueso si como dijo Franklin vamos a usar los dispositivos plásticos las tarjetas de cash que al final son más seguras no es lo mismo que Vladimir un cliente le diga Vladimir te deposito los 50 mil pesos a que Vladimir ande con los 50 mil pesos en los bolsillos eso es muy riesgoso porque es un riesgo es un riesgo sobre todo porque siempre que nosotros en algún momento nos va bien y recibimos un ingreso extraordinario inmediatamente empezamos a decir a quien le debo a quien le debo y a pagarle a todo el mundo yo tengo un amigo que se recuerda en la pared y se pone la mano así y le voy a pagar primero en que orden en que orden porque hay que priorizar en que orden cual es el precamista más agresivo cual es más imprudente no no hay que darse igual hay dos colegios hay uno que siempre espera y hay otro que que obliga hay un colegio que el dueño de la escuela el que no que el dueño es la iglesia esa gente no fuñe mucho y el otro colegio no se le pula de tal y quédale su cuarto no es malo grupo señores recuerden pues hermano infame yo me enteré y fui saci una cuenta de ahorro de una vez porque unos pierden mucho dinero cuando tu estás pagando en los lugares en efectivo se quedan con un peso con el redondeo el redondeo ese yo descubrí mi esposa yo aplicamos bueno vamos a hacer algo todo lo que lo vamos a pagar vamos a hacer con la tarjeta de crédito que ahí no hay redondeo o de débito o de débito cualquiera de las dos porque ahí tú estás sacando de circulación el uso del efectivo exactamente y el 0.5 que te cobran en los supermercados tú le estás pagando 0.5 ya no te están cobrando un peso por eso 0.5 yo leí un libro que se llamaba prosumidor que viene de esa palabra compuesta prosumidor viene de hay consumidor y hay prosumidor el prosumidor es el que te pone el producto para que tú lo compres ese es el consumidor el que te lo oferta y el consumidor es el que lo compra entonces que sucede con ese grupo ellos decían que los supermercados son como un laberinto que ahí no hay reloj que ahí no hay reloj ni que para tuve la hora busca un reloj en el mercado lo que tú dices hay contos que no le interesa que tú tengas la noción del tiempo exactamente eso es igual que las redes sociales que quieren que tú permanezcas ahí el día completo hay aplicaciones hay aplicaciones sobre todo las que usan los menores justo ahí estarán anuncios para reducir el número de exposición por las críticas que ha habido por las críticas que ha habido bueno el asunto es que ese libro me muestro eso eso es marketing puro oye marketing puro y lo otro es que la mercancía hay bolones que tú no lo compras mi chicle pero un niño de 5 años lo agarra entonces lo ponen al nivel de él que lo agarra y tú tú te lo vas a pagar entonces ¿qué sucede? en el supermercado es un laberinto que tú no encuentras la puerta ¿dónde salir? tú entras a cualquier súper y te paga al fondo busca la puerta yo te pago si tú me dices mira la ahí que la veo tú sabes que está ahí porque tú estás acostumbrado a ir pero tú no la ves nunca para tú salir pues yo no conviene que tú te das la puerta hay otros negocios que tienen la trampa de que si tú entras y diste dos, tres pasos ya no te puedes devolver por el mismo lugar o por el negocio aquel que está en la plaza en la Kennedy él está en la Kennedy porque tiene una sucursal aquí ese mismo aquí incluso tiene su raya como una vía para allá que si tú te devuelves tú crees que tú estás haciendo algo incorrecto porque es una vía que tiene la flecha eso llama diría mi amigo Juan Francisco Melo diría neuromarketing si neuromarketing porque se está tan trabajando el cerebro pero tú sabes que si te devuelves fácilmente te pierdes tú no encuentras la salida no, no en el que de la capital tú no te puedes devolver no tienes que hacer ciclo completo o ciclo y salir por otra puerta te pierdes si no porque por donde tú entraste no es que tú sales no, no te dejan salir no, tú no puedes salir tú no estás fijado esa puerta que tienen como los rodillos que solamente funcionan en un solo sentido si, si, si si tú tratas de hacerlo al revés no va no va el que te vio entrar no es el que te va a ver salir entonces ¿qué sucede? los supermercados tienen un la mercancía siempre cuesta uno cien con noventa y cinco cien con noventa y cinco ese cero noventa y cinco con eso que ellos le pagan a los empleados tú dirás pero eso es muy poco muy poco no donde se vende donde se venden cincuenta millones de pesos en un día eso no es poco porque el supermercado tiene entre ochenta y noventa mil artículos si exactamente o sea cuando los encargados de marketing que vaina empiezan a hacer análisis ellos no pierden es que eso está eso está preparado por gente que sabe manipular la vida así es así es pero eso están estos están preparados que las luces que usan ahí tú entras a un super de esto que está allá abajo el fondo del que está por aquí por la Francisco Richelieu Cudrey y el otro que está acá arriba el que nos gusta ahí el que se anuncia por aquí Iberia ese tú a ese y las luces están puestas para que tú no pestañe ni siquiera para que tú no hagas esto porque hay lugares que tú vas esa luz está muy fuerte está tan un ingeniero en luces fue quien la programó para que tus ojos estén calmados y puedas ver la mercancía para que te relajes para que te relajes entonces te ponen un merenguito para que tú empieces y tú vas ahí y de repente tú viste un brujo y lo echaste y viste otro y lo echaste fíjate que algunos establecimientos comerciales en principio tenían estos almacenes que los supermercados o mall tú recuerdas como como era hace 15 años yugo que tenía los servicios alante es decir tú entraba y lo primero que entraba era el banco ahora no resulta que si tú ibas al banco si tú ibas al banco resolvían el banco y te devolvías y no tenía acceso a lo que te ofertaba la plaza ¿qué hicieron? le metieron el banco allá atrás todos los bancos lo hicieron allá atrás y en el segundo piso para que tú tengas que atravesar todo eso todo el supermercado mira ese vestido que lindo no, no, no mentira oye tú vas enfocado a cobrar y cuando tú vienes de allá para acá si te gustan los vinos tú de repente viste ese pino no así pero yo voy a comprar ese vino y te devuelvo y lo compro porque tú vienes con cuatro señores más simple aún cuando en tu casa tu mujer te dice Vladimir se acabó el fa tráeme fa y tú vas al supermercado el error ¿sabes cuál es? sí muy posiblemente si tú coges un carrito porque si coges un carrito no va a llegar fa solamente no no todo el que va buscando una cosa al supermercado va a llevar cinco o diez porque te induce inconscientemente a comprar otras cosas a comprar otras cosas tú solamente te ves limitado por tu presupuesto por lo que tú cargas pero si tú tienes pero miren esto la gente como nosotros que nos gustan los libros y nos gustan los vinos eso no funciona con nosotros porque yo cuando llego al super lo primero que yo miro voy a llegar a la librería a ver qué libro hay y doblo a la derecha y doblo a la derecha directo a mano de los libros porque esa es la mentalidad de la cultura que ya nosotros hemos adquirido pero si va una mujer con un supermercado ha comprado un sobre de pa un paquetico de pa ella no va a venir con eso no ese sobre llega el ambiente de la musiquita del merengue cuando llegan a la caja tú no ves la cantidad de carritos con productos ahí porque cogieron de más y por ella fueron con el dinero completo de comprar eso nada más pero la emoción nos llevó a coger de más que tuvieron que nada más pagar eso y dejaron los otros ahí y es por eso es porque te inducen señores juegan con la mente de nosotros pero estamos curados en sí pero eso es me enseñó Melo neuromarketing neuromarketing eso es trabajar eso es trabajar en tu cerebro sin darte cuenta la neuropolítica todavía es el más fuerte todavía todos trabajan en el país sí pero mira inducir a un pueblo votar por una gente que no te interesa aunque se arrepienta que tú no quieras y después tú votaste por él y dices ¿por qué tú voté por él? fue que te indujeron a votar por él no fue que fue que lo programaron en tu cerebro la inducción uno la simplifica diciendo manipulación ahí está Venecia Pruebo riéndose en la transmisión en vivo por Facebook ¿qué dice Venecia? lo que ha sido de seguro por lo del supermercado parece que se sintió identificado pobre tarjetita de Venecia porque si se va la de débito se fue la de crédito también yo lo que te dicen es que eso yo lo necesito en la casa eso es lo que te dicen yo lo necesito pero tú tienes una y así porque aquí él está descarado yo quiero esto esta es la que yo quiero por el tema económico otra cosa si tú vas al súper y te mandan a comprar una mantequilla a ti dice tu mujer Luis Armando tú tienes el súper tráeme una mantequilla tú vas como hombre como hombre tú sabes cuál es la que tú vas a coger tú vas a decir esta Filadelfia que vale 300 pesos tú no coges la mantequilla que ella te dijo que vale 36 pesos siempre tú coges el hombre coge el más caro y el más coge tú tienes problemas con ella cuando llega a la casa esa vega es demasiado cara cuánto costó eso exactamente porque le duele en el bolsillo de uno ella y cuánto costó yo no sé yo la vi ahí la compré porque tampoco tú sabes cuánto cuesta tú cogiste esa que está ahí no uno coge lucha hermano y cuando va el hombre tú vas derecho al producto allá sí porque muchas veces no hay dos formas de ser la mujer es compulsiva de una forma y el hombre es compulsivo de otra forma los compulsivos cuando no somos racionales a la hora de comprar algo es decir no calculamos no comparamos precios calidad tamaño hay cosas que tienen un precio y otras tienen un precio más barato pero la gente nunca se detiene es decir cuántos gramos tiene ese 400 gramos no la gente no se detiene a eso ah y cuesta 200 pesos y la otra ah pero la otra es más barata sí cuesta 350 sí tampoco la fecha de caducidad pero es que nada más tiene 150 gramos no no hay caducidad caducidad ni caducidad yo estaba ahí yo me llevo ese mira dice angelita silvestre en la transmisión enviado por facebook yo tengo monedas de un centavo de palmita y serán de Trujillo angelita angelita será de Trujillo cuida si tú eres del antiguo testamento no no que ella es con el chalita ¿qué pasa? ¿esto es cuáles sobre el antiguo testamento? es un predicador que él tiene un carro del antiguo testamento dice que yo le dije yo dije voy para la romana y cuando le di encender el carro dijo no va no va entonces para que yo le diera un carro del nuevo testamento con aire y yo le dio un carro del nuevo testamento y fueron los ferireses fueron espléndidos claro claro ese es el doctor Nicolás Hintz es un médico que predicador que hay gente que se ha caído de su silla escuchándolo a él que él tiene el arte de predicar y tú es brotante la risa el abrado te le dio tú sabes que los predicadores son grandes manipuladores por eso son predicadores porque son predicadores porque tienes que influenciar en la vida y si tú no influyes como predicador no eres bueno entonces no eres bueno como aquel predicador dijo esa cadena está maldita y se la había identificado el tipo se la quitó y la dio como prenda pero yo sin embargo yo estaba en una iglesia católica y el sacerdote dijo todos los que están allá afuera son del diablo no pueden entrar y todo el mundo hizo así y yo me quedé así todo el mundo mirando y salí corriendo yo tenía como unos catorce años quince años tenemos una llamada buenos días quién nos habla y de dónde nos habla Enrique El Gomero buenos días El Enrique El Gomero yo no lo veo nunca no tenía recalgo Enrique ¿por qué tú estás llevando a esta hora? sí tenía recalgo ah bueno está atrasado está atrasado no estoy tan quietito aquí en mi camisa escuchando todos los mismos comentarios que ustedes dan aquí para decirle señores que aquí de la romana muchísimas personas llaman las emisoras de la capital diciendo que la misma de pollo la está perdiendo aquí a los 25 gente escuchen el gobierno subsidió 700 millones de pesos para que no a bicultores vengan los pollos baratos no a bicultores a 46 pesos hay otras personas no se son con el caderno a 54 los que los vengan a 68 para que no lo escuche no sepa porque yo soy mi interactivo y que es todo lo que te ha pasado enrique está muy alto el grado pero está haciendo feedback enrique ya él dijo lo que iba a decir gracias enrique tiene una idea tiene una idea ya dio la idea de que el gobierno está subsidiando y los supermercados incluso publican los precios que ellos tienen exacto bueno hemos llegado al final de este espacio de desayuno musical deseándoles un feliz resto del día cuídense mucho que Dios les bendiga para el que quiera y lo ha comprado donde dice que está así y lo ha comprado